Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de Resident Evil 7 Biohazard Y continuamos donde lo dejamos, en nuestro bonito, calentito y abrigador trailer Donde nada malo nos puede pasar, algo desordenado si, pero es preferible eso a que aparezcan tipos raros por esta puerta y nos destruyan Recordemos que en el video anterior conseguimos las dos tarjetitas, ahí está, la azul y la roja Que nos permitirán entrar hacia el lugar donde supuestamente están capturadas Zoe y Mia Pero antes tenemos un video que ver acá, que pone cumpleaños feliz en la etiqueta Así que sin más preámbulos vamos a ver el cumpleaños feliz y espero que no entre ningún monstruo al trailer mientras lo veo Porque como pueden ver alrededor de la imagen estamos bastante rojos de vida, así que esperemos que todo salga bien Happy birthday, experiment, counter-spacing, idiot, solve, pussleys, pussleys No, my friend, you are one lucky summer bitch You know what, I actually envy you What? You don't believe me? This toy? Well, you can't fake this It has taken me waves to finish this And it is finally ready And it's all for you ¿Ya? ¿Puedo moverme? What the fuck Por favor, juego Que eso, por favor, juego, no se mueva No se mueva, juego, por favor Ok Miren qué cosa más fea Por favor, que no te muevas Ya, que estamos bien Mientras esa cosa no se mueva, estamos muy bien, gente Estamos muy bien, estamos espectacular Sí Un baño Bastante cochino Con moscas alrededor Cosa, por favor, no te muevas Aunque parece más como un robot Que como un maniquí Que como un monstruo de verdad O no Miren las articulaciones Sí, pareciera que no En el peor de los casos Si se mueve Es un robot Un maniquí Una especie de dron grande Pero no es un zombie ni nada Así que estaré bien, supongo Cocinas Unas figuras extrañas ahí Y aquí Algo más extraño No sé si es que es eso Como fuego, aire Pareciera como aire Y esas cositas que salen son como una Unos pequeños elementos que se cuelgan ahí Para saber que sale aire o no ¿Ya? Ya, no salió nada Ya está Está pendiente que salte algo Cuando me acercara la reja ¿Puedo quemar esto, no? No No puedo quemarlo ¿What? ¿The fuck? Una especie de ducha automática Muy bien Muy bien, un puzzle Simplemente hay que Prender la vela Y dejarla acá El problema está claro Que cuando pasemos por acá Con la vela se va a apagar Ya Hay que solucionar el puzzle ¿Qué es esto? Una especie de globo O vejiga No sé No se puede tomar Ah, por estos lados Ah, 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 ah Llave espiral Bien Pero bueno Tenemos una llave espiral It's something Oh, crap Bueno En algún lado va a estar la solución A ese puzzle No creo que tenga que estar ahí Moviéndome hasta que Hasta que las velas no ardan Bueno, ya no están ardiendo las velas Así que En fin Miren que cosa más fea A ver A ver A ver, miren Ah, oh, oh, what Oh, crap Ya, ya no está Ya, es definitivo Ahí también Ahí también No sale agua No sale agua Rayos Miren por el electrónico del baño Antes no podía What the fuck Ah, no, 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 no veo mucho progreso acá Pero esto es lógico Puedo limpiarlo en el agua de acá O no Y miren cómo chorrea esto Y ahí, ¿ahora qué hago con el telescopio? Tal vez vea algo mágico Tal vez vea al tipo moverse con el telescopio No Está bien, está bien, está bien A ver, a ver, a ver Esto cambió, esto cambió Ah, y ¿recuerdan dónde vimos esto? Sonó algo Me dio miedo Hay muchas cosas sonando para mi gusto Y aquí, ¿qué había? Here Ah, y ahí está la manivela para poner allá Acá Y entonces, ¿qué pasa? El agua tendría que cerrarse Podría pasar con la vela ¿Y dónde prendo la vela? Una cocina, supongo que se puede prender Ya, pero ¿para qué la vamos a prender? Ya, ahí se entiende que la puedo prender Ya, a ver, veamos primero Vamos Puzzle Por puzzle No solucionemos todo al mismo tiempo A ver, un hombre colgado Un pajarraco en un sombrero Y un feto, ya Hombre colgado Pajarraco en un sombrero y un feto A ver Este Pajarraco en un sombrero y un feto Bien Ahí dice Yu Somos nosotros Nosotros somos el hombre de paja Ah, bueno ¿Saben qué? Creo que quedé peor de lo que ya estaba A ver Si pongo el hombre de paja acá A ver ¿Saben qué? Como Como Ahora puedo interactuar con cosas que antes no podía Como por ejemplo en el baño ¿Se acuerdan que al principio fuimos al baño y no podíamos hacer nada? Y después fuimos por segunda vez Oh, what the fuck Oh, what the fuck ¿Saben qué? Inconscientemente No sé qué hice Estaba como hablando Y yo dije Voy a prender acá Yo quería poner la vela ¿Se puede prender la vela? ¿Cierto? Si ya, menos mal ¿Pero qué pasa? Yo dije Ah, ponga O sea, como que De la nada puse el mono de paja A ver qué pasaba Y Ok, la solución se presentó sola Pero es que de otra forma era obvio La paja se quema, etc Como les dije Como les estaba contando Como En una primera ocasión Cuando vine acá No podía interactuar con el baño Después fui a recorrer todo Me dieron las instrucciones del puzzle Y después pude interactuar con el baño A lo mejor Ahora puedo Quemar esta cuerda De acá ¿Vieron? Me pasó lo mismo ¿Qué intentante? Como que El cursor estaba justo Sobre el muñeco de paja Entonces yo presioné F ¿Y qué? Se quemó Sin saber que se podía quemar Nice Aunque era lógico y obvio Pero no se había pensado ¿Puedo quemarlo? ¡Excelente! Sí, la emoción se acaba Cuando nos damos cuenta Que íbamos a un cuarto Más extraño Que Globos Y cosas así Ok, vamos a hacer eso Necesitame una contraseña Ahora ¿What? ¿Dónde hay un globo? O sea, sí Está lleno de globos Pero... Ah, aquí puedo tomar uno Bien, qué bonito Ya no se me queda nada por acá Por acá tampoco Ya Y si Todo... Ah, la cosa del aire Pero esperen Déjenme probar algo Vamos a ver si una vez Le puedo poner el globo en la mano Esta cosa Sería estúpido, ¿cierto? Sí, a lo más A lo más El globo Eh... Espera, y si le puedo poner el... A ver, vamos por partes Ya, bajamos Después vamos a ver Si le podemos poner el dedo en la mano Vemos si puedo Inflar el globo De hecho decía Globo de goma desinflado Obviamente lo puedo inflar Tenía que pasar eso Ay, miren Uy, che Eso está extremadamente profundo Bueno, supongo que estas cosas Ahora las puedo poner en la mano De este sujeto Ay, pero miren Miren, no me había dado cuenta Le falta el dedo Ahora que tenemos un dedo Aparte Me fijé si le falta un dedo o no Ya, dedo Supongo que va acá Bien Y como el tipo está como pseudoescribiendo Supongo que hay que ponerle El telescopio No Bueno, era por si acaso La pluma Y le damos cuerda ¿Y qué va a hacer? ¡Op! Bueno, increíble Una máquina de hacer tatuajes Portable En cierta forma En fin Loser La cual supongo que debe ser la contraseña de acá Interesante Es decir, el movimiento del mono Y todo lo trágico y títrico que fue ¿Saben lo mejor de todo? Es que no me asusté ¿Y saben por qué? Porque era una animación O sea, era algo como preestablecido en el juego Era porque se dieron cuenta que yo Hice girar la manivela Y después no podía moverme Ahora Si ese monstruo Me aparecía detrás de esta puerta O yo ahora presiono cancelar Y me doy vuelta Y hasta atrás Saltaría al techo No, está bien Está bien, está bien Ya Entonces era Loser Ya L O S E I R F Bien Bien Ya, ahora el puzzle se resuelve Por sí solo Suponiendo que no salga nada Más Suponiendo que no esté la cosa fea Apenas me No, está bien Está bien, ya Y la cosa fea está ahí Sentadita Me gusta que esté sentadita la cosa fea Porque así Sé que nada más lo puede pasar Entonces aquí ponemos la manivela Entonces aquí giramos la manivela Danza la manivela Danza la manivela Ya Entonces ahora No hay agua Bien Prendemos la vela No, no El telescopio no Ya Prendemos la vela Y Ok Pon esto antes de que pase algo feo Ok ¿Ganamos? What What the fuck Oh crap Abre, me puedo mover Abre esto Abre esto Rapid Abre esto Oh crap Eso no A ver Aquí como hay que un espacio Pero me encerraron Me encerraron Me encerraron Oh crap Ya no puedo hacer nada No puedo hacer nada Hicimos todo eso Hicimos todo eso para que pasara eso En serio ¿Gracias? Bueno Eso fue una cinta de video Bastante esperanzadora Llena de optimismo Y alegría Ok Bueno Vamos a lo nuestro Pero antes Muchas gracias En los comentarios del video anterior Me dijeron para que servía La Hacha El hacha de juguete Vamos a tirarla para acá Y vamos a salir con la escopeta Porque creo recordar Que habían unos Hombres Venom Aquí afuera Ok No están Si, si Lo escucho Ahí estás Ahí estás Ven, ven, ven Ven para acá Ven para acá Ven para acá Acercate, acercate Eso Y miren Entonces con la escopeta Se le explote la cabeza Y ahí viene otro Ya Al menos me estoy ahorrando Algo de munición Con la pistola No le explotó la cabeza Vamos, vamos, vamos Ahí sí Bien, espero que no me siga molestando Ya, el cofre estaba por acá Excelente ¿Se acuerdan que en un momento Dijimos Algo O menos obvio que había que poner Algo acá para hacer Como la figura de un 7 Y era esto Y muchas gracias Ahí en los comentarios Del video anterior Que me dijeron Esto tendría que ser Por ahí Yeah 13.574 O 9 No sé qué rayos Y un estabilizador Relaja los músculos Y reduce el estrés Lo que te permite Lo que te permite Recargar con rapidez El efecto es permanente ¿Ya puedo usarlo? Yeah Tu velocidad de recarga Ha aumentado A costa de inyectarme No sé qué drogas Pero Yay A ver, ¿cómo estamos de vida? Muy mal ¿Podemos curarnos? No Y dudo que tengamos Algo acá ¿Cierto? Me quiero asegurar Antes de entrar Hasta donde ustedes saben Tenemos algo Como fluido químico Fluido químico fuerte ¿Ya? Dejemos la cinta de video Acá Dejemos la foto misteriosa Acá ¿Qué foto misteriosa era esta? Ok Se me va a olvidar En cinco segundos Así que hay que matar Dejemos esto acá Y Estamos bien creo Porque claro Los dos ya van a desaparecer Y el fluido químico también Cuando vaya a crear Esto Excelente Ya Entonces estamos listos El fluido químico Lo voy a guardar Mejor dicho La medicina La voy a guardar Cuando sea absolutamente necesaria Welcome to paradise Ok Azul Roja Suplementos Uff Bueno gente Vamos a Un nuevo Lugar En el juego Bastante brillante Let's Play Uh Lo que estamos haciendo nosotros Un let's play Yay Bien Supongo que debo ver tele A ver Están dando salados gigantes Con don francisco Uh Don francisco Está muy cambiado Ethan Ethan Hold on Hold on Hold on I got some for you Looky looky What have I got You know what this is for You know what Zoe wants to do with this She thinks this thing is special What the fuck is this thing is going to do with this Uñas Everybody wants to turn back the fuck Ah Ah What Evelyn I'm just trying to show him I'm just trying to show him Not everybody wants to go back to how things were So he's a stupid Bitch she doesn't understand That I don't want to go back to how things were Before my father found y'all What the fuck is going to do with this thing is going to do with it ¿No nos sacamos las uñas? No me las saco No sé ustedes Ugghh Claro me las corto Pero no me las saco Enteras Ethan ¿Pero por qué? ¿Por qué? Ok Bueno, si no tengo más opción ¿Qué más se puede hacer? ¿What? Espera, ¿me dejó más herida esta cosa? ¿O estoy igual? Voy a suponer que estoy igual Estaba mirando para todos lados por si salía algo Por si salía un mono feo para asustarme Y creo que el susto era la pantalla que explotaba Y justo miré para otro lado Bien para mí Ya A ver Es un pasillo bastante amplio e iluminado Y me gusta eso Y hay una plantita aquí Qué bonito ¿What? Parece que es una bomba A ver, ¿la puedo hacer explotar? Suponiendo que su rango de explosión no es tanto Y no me mate aquí en la esquinita Bien, nice Ah, munición de pistola ¿Para qué malgastar munición destruyéndola, cierto? Aunque claro Me estoy imaginando que en una de esas voy a tener que salir corriendo por acá Y esquivar esas cosas Pero si salgo corriendo es porque algo me va a perseguir Y me va a ser útil Bueno, la verdad no sé En una de esas ni siquiera vuelvo por este lado No lo sé Simplemente estoy suponiendo Pero que No hay que explotarlo en el... ¿Cierto? No Encuentra los ingredientes y quitale a Lucas el ingrediente restante Ya Ninguna misión me dice A explotar todas las bombas Para que no te molesten Así que yo seguiré con lo mío Eso sí, no se me queda nada por abajo Este es un lugar bastante amplio Podrían esconder muchas cosas acá Había una ahí vertical Nice Puedo pasar por acá, ¿cierto? Sí ¡No! ¡Pero! ¡Pero! ¡Pero si la esquivé! Ok, nota mental Esas no se pueden esquivar Mejor hacerlas explotar Al menos si hacemos explotar una No deberían molestarnos Ya Eh... ¡Ay! Partí acá Bueno, no están atrás Pero tampoco están cerca como estamos ¿Sí? Una plantita de yabú Ya, aquí podríamos Eh... Hacer esto ¿Qué había acá? Munición de lanzallamas Bien Ya Aquí nuevamente nos agachamos Bien Aquí no había nada Sí, sí Munición de pistola Aquí agachaditos Muy bonitos Sigamos Por acá Ya Aquí, aquí, aquí Mejor hacer explotar esto Y ahorrarnos problemas ¿Cierto? ¿Ahí estás? Ahí estás Ya Y ahora debería poder pasar por acá Sin ningún inconveniente ¿Cierto? ¡Ay! ¡Pero! Bueno, al menos nos explotó la otra Y sigo vivo Y creo que es hora de usar El gran suero Gran Bien, como si nada Aunque siento que lo malgasté Por no ir con más cuidado Por no prevenir Sí, a lo mejor es prevenir ¿Cierto? Tal dicho Mejor prevenir que lamentar Y este juego lo aplica bastante bien Bien Bien, munición Por un momento pensé que iba a explotar esa caja Ay, pero Bien, el juego metróleo Nota mental Disparar a las cajas también Ya ¿Y aquí cómo voy a pasar? A ver, por acá hay algo Ah Ah, ah, ahí, ahí, ahí Ya Yo lo voy a pasar por acá Nice Un baúl para dejar cositas No tengo ningún fluido, ¿cierto? Para crearme vida Lamentablemente, no Ah, bueno Tengo el lanzamiento recargado ¿Sí? 0814 ¿Qué? Ok, 0514 0514 0514 No sé por qué confío en el sujeto De hecho, creo que algo va a pasar, ¿cierto? Va a pasar cualquier cosa A menos abrirse la puerta ¿Qué? 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 No, esto va a explotar Va a explotar, va a explotar Ahí está acá, ahí está acá No, no, rápido, rápido Sale de acá, rápido Algo va a explotar Algo va a explotar Oh, bueno De todas formas Fue saludable salir de la habitación ¿Se dieron cuenta? ¿What? ¿Esto se abrió recién o no está abierto? A ver, exploraremos acá No se me queda nada Algo Miren, ahí hubiera Puedes esconder algo ahí Ah, bueno ¿Qué más da? Tranquil, se me hace que en cualquier momento Voy a hacer un paso estúpido Y voy a chocar con eso Así que explota mejor Y así me ahorro problemas Nada por acá Ah, me da por presionar espacio para saltar Ya Continuemos, continuemos Sí, ya no me confío de nada Nada, da, da Da, 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 da Como dice la canción de Denver Insiste en volver ¡Ajá! ¿Vieron? Era mejor quedarse así Fluido químico, perfecto Vamos a crear inmediatamente Vida Ya Algo bastante típico ya en este juego Ah, nada Unición de escopeta No se me queda nada, ¿cierto? Usemos los estimulantes que tenemos acá Así Ah, no, esto no sirve de nada Esto hubiese podido guardar en el baúl Pero ya, ¿qué más da? Unición de pistola Un lugar bastante tétrico Más tétrico que todo lo que ya estamos acá No, 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 no Por favor, por favor explota Por favor explota No explotó Ok, escopeta Si no explotaste Te mando un escopetazo Toma Ahí quedaste con tu cabeza ¿No se me tapizó? Por favor, gracias Se ve bastante Como Segundo oscuro ese lugar Prefiero Vamos a ver En esta habitación Primero una bomba Al lado mío Ok A ver Hay muchas cosas Que explotar Vamos por parte Otra ahí Y aquí ya deberíamos estar más a salvo ¿O no? Eso creo A ver Veamos que hay en estos cajones Moneda antigua Bien, por fin una moneda ¿Cuántos videos llevamos sin agarrar una miserable moneda? No voy a caer en tu juego No te voy a romper con el cuchillo Porque podría pasar algo feo Esteroides Fortaleza ultimusculatora ¡Uh! Efecto permanente ¡Nice! ¡Excelente! Exacto Nos hicimos más fuerte Y nos curamos inmediatamente ¡Yeah! Salud máxima aumentado Ya no se me queda nada Por estos lados acá No, parece que no Ya Ah, la cajita ¡Ah! ¿Vieron que fue sabio hacer eso? ¿Vieron que fue sabio no romperla con el cuchillo? Ya A ver acá ¡Ah! 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 ¡Crap! 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 ¡Oh, crap! ¡Oh, crap! ¡Oh, crap! ¡Son muchos! ¡Son muchos! ¡Escopeta! 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 Bien, bien, bien ¡Escopeta! Bien ¡Headshot y mueren con la escopeta! ¡Nice! ¿Qué es esta cosa? ¡Oh, crap! ¡Pero vamos! ¡Está ahí al lado! Dispare en la cabeza, por favor Ya, parece que no resiste mucho O yo soy Pésimo dándole a este sujeto ¿Te puedo ignorar? Adiós Quiero guardar Los tres que me quedan En caso de emergencia y necesidad Miren Se está rastreando ¿Cuándo me va a alcanzar ahí? ¡Oh! ¡Oh! ¡Cuarto seguro! Y desapareció la cosa Perfecto Eh, munición de escopeta Bien Combustible sólido Perfecto Eh Para ver videos Pero ya vi todos los videos Tenía que ver Guardemos Quiero guardar esto El tema de los Eh Esto ¿Con qué podría combinar Los suplementos? A ver Podría combinarlo con la cosita Para Para No, no, no puedo Con la pistola No, tampoco Ok Vamos a guardarlo Porque no sé para qué se usan Estamos bien Creo No necesitamos nada Vamos a guardar la monedita Tenemos la monedita Bien ¿Cuántas tenemos? Creo que tenemos ocho ahora Bien Ocho monedas antiguas Y por supuesto Guardemos la partida No queremos que nada malo pase Oh crap Guardemos la partida No queremos que nada malo pase Ya Bien Eh Ya Sigamos 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 En este lugar me gusta más Porque hay mucha más luz Y se ve mucho más amplio De lo que había Abajo A ver Tiene que haber algo oculto Por acá Una caja No 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 Ahí sí Y un fluido químico Inmediatamente vamos a hacer Vida Devuélveme mis fantasías Devuélveme a vivir la vida Devuélveme No sé Cómo es la canción Ustedes se la sabrán A ver Bien Ya nos explotó ¿Y qué tenemos? Fluido químico fuerte Ah Todavía tenemos tres espacios En el inventario Eso es bueno Y supongo que Habrá que lanzarse a la vida No No queda otra Bien No Explotó Creo que las cajas Ya no están explotando O tal vez simplemente sea Un vil engaño Para hacerme explotar Con una caja después Eh La pistola No Ya entonces Hay que buscar algo Para Poner ahí Pero me siento Estoy bastante atrapado Claro Tenemos todavía un segundo piso Que investigar acá Pero Si no está aquí Lo que estamos buscando En serio Voy a estar muy perdido Bueno Ahí está Pero ¿saben qué? No me quejo A pesar de que fue el objeto Más simple De todos los tiempos De encontrar No me quejo ¿Vieron? 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 Que todavía existen Esas cajas explosivas A ver Nada por acá No Estamos bien Estamos bien Entonces Vamos a poner La batería Supongo que eso Me va a abrir Alguna puerta O algo así De hecho Probable que me abra Esta puerta No Para que la abrís No hay nada Ok Vamos a ver Eh Baterías andantes Guitarras Afiladas Baterías escépticas Que cantan De política Ya Y ¿Qué? Corté la luz Eso fue peor ¿What? ¿Qué? ¿Qué pelea? ¿Qué pelea? ¿What the fuck ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿El juego se buggeó? ¿Se buggeó la textura? ¿O es así? Oh crap Oh crap Oh crap Oh crap Oh crap Eso no Eso no 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 Ay Es un hombre gordo Es un hombre gordo No 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 Pero Ah Escóndete acá Escóndete acá Que vomite Que vomite Que haga su Su cosa Pero escóndete Bien Bien Ay no Pero Si me escondí Vamos Vomita Vomita Haz tu vomita Todo lo que te quedan Que hay que hacer Bien La paja no sirve La madera si Si me cubrí Ya Bien Bien ¿Ganamos? Vomita Vomita otra vez Bien El madero si Es como un vómito Hirviendo Hirviendo Qué asqueroso No 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 Aléjate Aléjate Cúrate 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 Pero si tengo Para curarme Cúrate 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 Excelente Ya Solo de utilizar La munición Potente Con este primero Eso es Vomita calentito Para el tema Matutino What Ah Ok No fue tan complicado Como parecía En un principio Pero No deja de decir Que de todas formas Me gastó mucha munición ¿Y saben que es lo peor De que no fue tan complicado En un principio? Espero que esto no explote Porque no quiero malgastar munición Gracias Que no haya sido tan complicado En un principio Significa que Eventualmente Me van a hacer Pelear con más de esos O espero que no Espero equivocarme Que no sea así Muy bien Me quedé atrapado yo solo Creo que Ethan No merece Seguir Después de tanto tiempo Por estos lados Debería haber sido Ya convertido en un zombie Y se atrapó él solo Ah bueno Pero me dejaron escapar Creo que Si Ethan No se merece avanzar tanto La verdad es que Creo que Los dueños de esta casa Y todos esos sujetos feos Que salen No merecen tampoco Que sus planes En cuales sean Chegan En pie En fin Por favor no te muevas Cosa Por favor no te muevas Por favor no te muevas Cosa en serio Por acá Bien Fluido químico Algo por este lado Suplementos You are the next Debe ser el siguiente 1408 Debe ser la contraseña 1408 Ya 1408 1408 1408 Ya Em Moneda antigua Ahora puedo comprar la Mac ¿Cierto que tengo 8? Ya 1408 1408 1408 No Ah no olvidar gente 1408 1408 La lucecita de arriba Ya 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 Vamos a ver Puedo abrir esta puerta 1408 ¿Si? ¿Si? Tengo que dejar todo vacío ¿En serio? ¿En serio voy a entrar a una habitación? ¿Sin nada? ¿Sin munición? ¿Sin...? ¿Ni siquiera... ¿Para la vida no? Ok Voy en pelotado Voy desnudo Como llegué en este juego Ay no No Es la habitación ¡Ay me asustí! Ya salió este sujeto atrás Ay no Por favor no te muevas otra vez ¿Por qué tú? Es la misma habitación Ay por eso decía You are the next You are the next You are the next You are the next Porque yo Me va a pasar lo mismo O sea el tipo que estaba quemado ahí Bueno no era un zombie Normal era Era un tipo quemado Fue el que Hizo el puzzle antes que yo Maravilloso Bueno pero supongo que ya sabemos Que es lo que hay que hacer o no Oh es lo mismo ¿En serio es lo mismo? Ya ¿Puedo prender esto? Ya No prende ahora Ok Prendió de una manera magistral Pero prendió Ya Entonces con esto Quemamos Esta cosita de acá Abrimos la puerta Agarramos el globo A ver si es verdad ¿Para qué? Si pensé la contraseña Suponiendo que es la misma ¿Para qué me voy a cortar el brazo? Si Puedo intentar con loser Y si no es Voy a tener que tatuarme el brazo otra vez Bueno Por segunda vez en el juego Porque no es el mismo personaje Ustedes saben El primero quedó ahí un poco incinerado Ya lo vimos Loser ¿Es esta o no? Ok No le cambiaron la contraseña La manivela Nada nuevo por acá No Ya No ¿Para qué interactuar con eso? Ya Ponemos la manivela acá Ya Ahora esto no lo hace bien Y ahora puedo Prender esto Si Llenarlo con Vapor y todo eso Ya El problema es Gente ¿Cómo Escapo de la explosión? No hay nada como que puedes activar por acá A ver esto Hay algo de espacio detrás del muro ¿Cómo paso por allá? Saben que pongamos la vela Que pase lo que tenga que pasar Y A lo mejor como ahora Hay como algo espacio detrás del muro Cuando explote todo Puedo pasar por ahí Retrocede Retrocede Tú sabes que tienes que devolverte Devuélvete, gitán Ah, gitán No explotó nada Oh crap 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 No me pegue tanto ¿Cuántos segundos le quedaban? Sí, bastante segundos la verdad Pasó lo que tenía que pasar Miren que perfecto ha quedado la marca Uy, se está desesperando el amigo Bueno, de todas formas El tema de la dinamita por el agujero Era bastante obvio Lo que había que hacer, ¿cierto? Uy, alguien estaba acá Y se fue llorando Me gusta eso Vamos a guardar acá, gente Y... Bueno, la vamos a ir hasta acá Muchas gracias por ver otro video de Resident Evil 7 Biohazard Si les gustó el video Suscribanse al canal Síganme en Twitter Y agreguenme a Facebook Si quieren mandar saludos Bueno, escríbanlos en la caja de comentarios Y se los envío Si quieren darme consejos para seguir el juego También los recibo Así que Que también nos vemos Chao Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!